Última semana de enero en el Valle de Punilla, cuando 1967 se asoma a la Argentina con las voces que recuperan la profesión de fe del trovador, profesión de estos cantores que dentro de poco, cuando asome el sol, llevarán guitarras y fervor junto al río ¡Los trovadores del norte! Entre rianos o a lo que guste paisano, en un apretón de mano, se va toda mi amistad. Entre rianos, montielero firme y llano, glorias de patria y pasado, bajita el ser montará. Por siempre llevo un sorzón, apuntalando mi cantar, apuntalando la fe para mirar, mi gaucho, arico, cardenal. Calandria en la libertad, mi gran ancestral, rey del vigual, donde nadie a nadie es mal, esa es mi ley de la igualdad. Y por dicha del destino, tengo a mano un arroyuelo, un aroma de ambaquío, donde calma el tanto sueño. Soy entre rianos, de Ñandubá, corazón tierno y fibra fuerte de caranday. Soy entre rianos, entre rianos, mande nomás, soy del supremo.